Cuba Información Cuando escuchamos el 17 de diciembre que los líderes de Cuba y los Estados Unidos habían empezado un proceso de normalización de relaciones, decidimos venir aquí con un grupo para mostrar que hay gente, mucha gente en los Estados Unidos que está a favor de cambiar la política y de tener relaciones de amistad, relaciones normales con nuestros vecinos de Cuba. Nos unimos para traer un grupo de norteamericanos a celebrar ese anuncio y reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando hasta que realmente se logra normalizar. Pensamos traer como 20 personas, pero en pocos días se creció a 150 de todas las edades, hombres, mujeres, de diferentes ramas profesionales y todos han sentido aquí que están en familia. Y han vivido momentos muy emocionantes. Yo sé que todos se van sintiendo que tienen familia aquí y que tenemos que vivir en paz como todos países hermanos, armónicamente y con el amor que simboliza el día del amor y la amistad. Realmente la gente queda de lo más contento, lo único malo es que tienen que irse mañana y la gente no quiere irse. Todos están pensando cómo pueden volver, qué relaciones pueden establecer con las universidades o otras agencias aquí para poder volver. Bueno, es una experiencia maravillosa. La delegación es fruto también de muchos, muchos años de trabajo popular de personas, hombres y mujeres en Estados Unidos que han querido cambiar la política hacia Cuba, erradicando las agresiones y creando puentes reales de amistad sana entre los dos pueblos, entre las personas. Y muchos de nosotros que llevamos años en ese mundo, en el mundo de trabajar para la amistad con Cuba y para la normalización de relaciones con Cuba, sentimos que el 17 de diciembre fue también fruto de décadas de trabajo popular pidiendo que cesen las agresiones contra Cuba y que logramos vivir armónicamente como dos países vecinos. Muchos de los grupos son profesores, estudiantes, abogados, tenemos médicos, enfermeros y muchos son activistas que han estado luchando desde muchos años por relaciones no solo con Cuba, sino con el resto del mundo que sean pacíficos, que queremos cambiar la política militarizada de nuestro gobierno. Hemos hecho tantas cosas, bueno con 150 personas, hemos hecho como 5 programas paralelas todo el tiempo, con proyectos comunitarios, nos reunimos ayer con Suleika Romay, la presidenta del Instituto del Libro, tan importante en esta Feria del Libro que nos explicó de los editoriales, las publicaciones, la literatura en el país, nos recibieron también Ricardo Alarcón, Kenia Serrano, Fernando González de los 5 vino al hotel, se reunió especialmente con nosotros, está junto con nosotros una señora que vive en Terre Haute y que dio su casa a la familia de Fernando cada vez que tuviera que ir para allá, que eso es muy en el campo, en el medio del país y no tenían donde quedarse muchas veces, o una persona que los amparaban ahí, que ellos son de una iglesia progresista, unitaria y fue muy bonito verse conocerse por primera vez aquí. Hay muchos pasos todavía que tenemos que luchar para poder cambiar las relaciones, por ejemplo, el hecho de que Cuba está todavía en la lista de estados terroristas, que no tiene sentido. Cuando regresamos vamos a estar presionando nuestro Congreso para cambiar eso y el presidente. Y también muchos de nosotros habíamos estado en contra de la prisión de Guantánamo y queremos que la base sea del pueblo cubano y que cerramos la prisión de Guantánamo. Y esos son algunos de los pasos, pero tenemos también que cambiar las reglas para que la gente pueda venir aquí como turistas. Se han mejorado un poco las reglas, pero todavía es ilegal venir aquí como turistas, estar en la playa, como lo hacen gente de todo el mundo. Así que esos son algunos de los procesos que tenemos que empujar. Proyecto comunitario de arte, fuimos al proyecto de José Fuster en Jaimanitas, al callejón de Hamel con el pintor y muralista Salvador, el Museo de la Alfabetización. Fuimos un gran grupo de personas al Museo de la Alfabetización en Ciudad Libertad para ver la experiencia de la alfabetización en Cuba en el año 61. Nos reunimos con Marilín Solaya, la realizadora, la directora de Vestido de Novia, que tuvo un encuentro muy lindo con el grupo este mañana y mostró un fragmento de su película que acaba de ganar premio de público en el último Festival de Cine Internacional de La Habana. Fueron a huertos comunitarios. El Centro Martin Luther King, tuvimos dos encuentros en el Centro Martin Luther King, con su director Joel Suárez, con el reverendo Raúl Suárez, miembro del Parlamento. Fuimos a un nuevo proyecto de una biblioteca en inglés, fundadora por la escritora Conor Gorri. Fuimos a la Universidad de La Habana, nos encontramos con profesores y estudiantes y hemos hecho un mes de cosas en cinco días. Muchos de nosotros hemos trabajado para librar los cinco cubanos que han estado en prisión en los Estados Unidos. Muchos de nosotros también hemos estado luchando contra las restricciones en los viajes. Hemos hecho desafíos, venir aquí sin permiso. A mí, por ejemplo, me han llevado mi pasaporte, me han congelado la cuenta bancaria, pero seguimos luchando. Fueron a huertos comunitarios. Fueron a huertos comunitarios.